En el programa El Mismo Golpe, tenemos, tenemos, tenemos la presencia de dos grandes... No, 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 no. ¿Eh? ¿Quién está? Sí, sí, no falta el respeto. Están en oveja. Dos grandes, dos grandes, dos grandes de la música latinoamericana, Dios mío. Nos visita en el día de hoy... ¿Quién es? Nuestro querido José Alberto El Canario. ¡Vaya! ¡Sabroso! Que está aquí con nosotros en el día de hoy. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, caralos, vamos a darle la oportunidad a Tito, por favor. Claro, claro, claro. Es que es nuestro invitado internacional porque... Oye, es una casa nueva. Exactamente. Oye, es una casa nueva y saludo a todos por esas cámaras tan maravillosas que yo veo. Que fanático de programas. Siempre estoy, cuando estoy en casa y estoy mirando los programas ya grabados. Sí. Ya por YouTube. Pero yo te felicito. Muchas gracias. La única cosa que tengo, la única crítica que tengo, ese maldito tapado. Ay, 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 ay. Eres el costante, el Mayuto. Pues todo el mundo está escuchando. Estamos arreglando, estamos arreglando esa situación. No, no, no. Estamos resolviendo. Estamos resolviendo eso. El tiempo nos daba con otros compromisos que teníamos con el país. Pero no, aquí nunca es tarde cuando la dicha es buena. Cuando la dicha es buena. Seguro que sí. Correcto. Ahora mismo, Tito Nieves, bueno, ustedes tienen una gira que cantaban los tres, ¿verdad? Eso era los Latin Pack. ¿Quién era eso, Canario? Latin Pack. El Latin Pack. Ajá, ok. Si quieran tres. No era el Rat Pack, el Rat Pack. 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 Estaba el Rat Pack, que era Dean Martin, Frank Sinatra. Jerry Lewis. Y Sammy Davis Jr. Y Sammy Davis Jr. Un chorito. Sí. Ese chorito. Yo lo que... Ese camarillo, ese chorito. Ya que fueron... Después yo... Bien. ¿Cómo lo hicimos nosotros, Gilberto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Un show espectacular que no lo hicimos más. Hicimos tres shows de esos. Sí. No lo hicimos más. Ese es un buen espectáculo. Muy bien. Es un espectáculo. Pero combinar las agendas de los tres es un poquito complicado. Es complicado. Bastante complicado. Más con Canario. Viaja mucho. No, yo no. No, yo no. En el caso de Tuyotito, ¿tú vives dónde? Yo vivo en Orlando. En Orlando. En Orlando, pero viajamos bastante y le doy gracias a todo ese público. Gracias a Dios ante todo. Son 41 años y las llamadas siguen entrando, gracias a mí. Correctamente. Bueno, lo importante es lo que nosotros siempre hemos dicho de artistas como El Canario, artistas como Tito Nieves, es que tienen un repertorio. O sea, ahora mismo no sé si tienes cosas nuevas a nivel de producciones. La última fue la de Marcantonio, ¿no? Ah, no, 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 no. Tito tiene un disco nuevo. Sí, yo cada año, cada año y medio saco una producción nueva. Al ser como un año, pues un tema se llama Quimetenía. Pegó en los primeros lugares allá en Puerto Rico y en Estados Unidos y en Perú, obviamente. Sí. También antes de eso había grabado otro tema cuando falleció mi mamá. Gracias, madrecita, también que salió bastante. Ahora tengo un DVD porque este es a través de mi sello. Que pulmón récord. O sea, que... Ajá, bolsillo récord. Ajá. Pero es un DVD que se llama Tito Nieves, dentro y fuera del escenario. No es de cosas privadas porque creo que ya a la gente le está gustando más los DVDs, los DVDs que los sitúan. Sí, correctamente, ¿no? Y además que con este, el mercado, como siempre hemos dicho, el mercado cambió. Ya la gente baja la música a través de... Spotify, 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 ¿cuántos? Slum, hay una nueva aplicación que se llama Slum que es para karaoke. ¿Cuál es esa? Ayer, vía a Vaqueró cantando canciones de Willy Colón y otros hace los 70 por esa aplicación. Y la baja hay una aplicación de salsa con que te es karaoke, que te da la música y las letras para... Y esto se puñó, ¿viste? Sí, y es bueno porque hay un grupo de jóvenes que quizá no sabe del conjunto clásico, que no sabe del canario de cuando la foto con el canario detrás, con el traje morado o verde, no recuerdo. Sí, aquí me mandaron una foto ahorita. Hay un grupo de jóvenes que están conectados en las redes sociales que no conocen esa época. No saben la época de señora Ley, no conocen toda esa época y necesitan de las redes sociales, de las redes de aplicaciones para conocer a Tito Nieves. Es la verdad, ha educado un poco el público también, pero tiene sus contras también. O sea, que le ha quitado bastante en las ventas. Nosotros vivimos de nuestras presentaciones, pero hay compositores que no generan lo mismo con las regalías. Y le quitan también algo del concierto, porque hay muchachos que dicen, bueno, Tito Nieves va a estar en el Madison, por ejemplo. O haga que tranquilo en casa y después lo bajan en video, lo ponen en batalla gigante y se entretienen como que nada. Pero hay un público salsero. Yo sigo en una página de Salsa, Jochi, en las redes que se dice, la salsa no es moda, es una cultura. Ah, no, seguro que sí. Entonces hay un público que cuando menciona a Tito Nieves sabe qué va a haber con Tito Nieves, sabe qué va a haber con el Canario. Mira, nosotros vamos a Perú especialmente, y en Perú hay un público de 19 a 23 años que cantan todas esas canciones que yo hice hace 30 años. Las cantan y es una cosa increíble. Exactamente. Hay algo bueno que la gente debe conocer. Es que ustedes tienen un espectáculo aquí en la República Dominicana el próximo viernes, viernes 29. Viernes 29, en el Hotel Jaragua. En el Hotel Jaragua. Salsa bajo, Salsa bajo el Jaragua. Tito Nieves y Gillo Sarante que acaba de dar su entrada a los estudios y un servidor, Jochi. Qué bien, bueno. Las boletas están a la venta en tickets express y boletería del Hotel Jaragua. Correctamente, bueno. Gillo, cuéntame cómo te sientes tú juntarte con estas dos grandes personalidades de la salsa. Te voy a hacer una julianada. ¿Una qué? Una julianada. Una julianada. Yo me siento 20. ¿20 qué? Me siento 20. Oh, ya, ya. ¿Está cobrando en dólares o cómo era la cuestión? Yo me siento más que honrado, contentísimo, porque sabe que ya tenemos 6 años con este proyecto y hemos seguido batallando aquí en el patio. Sabe que todavía no hemos tenido la oportunidad de ir a los Estados Unidos y es un poquito difícil mantenerse tanto tiempo tocando en el patio. Tocando en el caso de la plaza y el público siempre me apoya, consumo lo que yo hago y creo que es una oportunidad grandísima. Estar al lado de Estado Muralla de la Salsa. Wow, Muralla. ¿Muralla dijo? Sí, Muralla dijo. Muralla. Muralla no, pero está correcto. Dijo Muralla, profesor. Muralla, oye. Viro, China. ¡Guau! Qué bueno. Bueno, mira, la gente ya inmediatamente a través de los Twitter están preguntando, están pidiendo canciones tanto de Tuyallillo como del Canario como de Tito Nieves. Y de verdad que vamos a darle ahora la oportunidad a nuestros oyentes para que hablen con ustedes, que son los artistas favoritos. Aquí estamos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos para la calle. Es este programa. El mismo golpe. 4-8-0-9. 3-3-4-5-1-0-0. Es el teléfono del mismo golpe. Y si me llamas del interior. 1-280-47. sin cargo adicional está bueno, el telos está lleno lleno de preguntas, a lo buenas sí, buenas venga mi hermano, pregunta mi hermano mi ídolo ojalá me ponga una multa, pero que sea por él que te canto un ching de la que él tiene con Guayacán, la nueva de Guayacán de Guayacán yo sé que grabé con Guayacán, pero no me acuerdo ahora mismo bajo duro, oíste la que dice, yo cambiaré oh, cambiaré por ti sí, ese tema lo hicimos con el grupo Guayacán bien duro que tal gracias mi hermano, disfrútala y no dejes que te den un ticket por eso hola, buenas dígame mi hermano, preguntas tú no sabes que tú tienes uno de los ídolos míos yo soy loco con Tito Nieves hey Tito Nieves esa canción de que yo con mi esposa es la mejor canción que tiene fabricando fantasías vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías para no llorar para no llorar ni morir por tu recuerdo vivo malgastando horas evitando estar solas para no pensar muy fuerte muy fuerte, muy fuerte Tito Nieves muy fuerte muy fuerte Tito Nieves buena espérate espérate pero Diana me trae la dinamiquilla musical vieja llegué pero no me voy esta vez vieja llegué vieja llegué pero no me voy esta vez aló buenas buenas aló buenas Dios mío ya lo saben el viernes este gran show de salsa salsa bajo el jarabe bajo el jarabe buenas quiero volver a hablarte de cuando te amo señores porque la gente te quiere como antes quisiera sentir tu risa señores quiero tocar tus labios siempre cada día me estas cantando aló buenas me estas cantando aló buenas club local la pieza Nueva York dime pieza desde Nueva York dígame pieza oye yo soy el canario y Tito Nieves ok o sea tu eres canario y Tito Nieves ok los dos juntos son tuyos y que hacemos con niño que esta aquí oye Tito Nieves esta canción un mundo de fantasía yo me engranojo y la lloro cada vez que la escucho wow que se engranoja una canción con letra y la lloro llora ahí Dios mío y del canario el canario el mundo sigue de su rumbo y yo adorándote el maestro Chiche Abreu y de Gillo con la mano no y de Gillo con la mano no con la mano no con la mano no aquí tengo aquí tengo a Tito Nieves el canario Gillo Sarante gracias por todo gracias por unirse y dar un ejemplo Gillo un ejemplo a seguir de todos al Cero Grande ya tienes al lado y nada mi madre me llamó a mi celular y me dijo voy para allá así que para donde para acá para la emisora no no para el concierto así que mi hijo prepara los chelitos que voy para allá muy bien que preparen los chelitos hay que recordar a la gente donde pueden conseguir las boletas señor Correa tickets express y la boletería del hotel Jarago están a la venta las boletas el próximo viernes 29 ya vamos a ver a lo buenas a lo buenas sí dígame han pasado tres semanas y yo siento wow que sabe ey poeta ey pero bien ya pasaron tres semanas y mi fe se escapó por la ventana wow ya contestó el teléfono tranquilo muy bien y por ahí se va a estar muy bien voy a recibir tres últimas llamadas Tito Nieve El Canario Gillo Zarante buenas mi madre es la única estrella que habita en mi porvenir señor Correa no está haciendo preguntas la gente lo que está cantando no está cantando nosotros Gillo Río Manzanares Dios mío se puede decir la única estrella que habita en mi porvenir y si se llega a morir al cielo me voy con ella Río Manzanares Río Manzanares déjame cruzar que mi madre enferma me mandó a llamar dos de tres buenas buenas hey estamos aquí hay cántale Mateo y espíritu aquí disfrutando aquí de Tito Nieve me gusta mucho la salsa de Tito Nieve señora Ley y las puertas abiertas y de y Río Manzanares de Canario de Canario mira pero déjame decirte es bueno es bueno muy bueno este Junte definitivamente es exitoso mira como todo el mundo sabe toda la canción de uno o de otro son seguidores de verdad última buenas y de esos caballeros que están en tierra de salsero wow gracias en tierra de salsero así es bueno no se pueden quejar ahí está el cariño del público Tito me alegra con el con la distinción que siempre le tenemos al Canario y a ellos que son artistas nuestros pero me alegra también mucho por ti que sin ser de esta tierra fíjate como la gente te quiere te sigue y oye todas tus canciones evidentemente que eres parte yo creo que eres ya un activo también de la República Dominicana seguro que sí y así me siento pero yo quiero felicitar y darle las gracias públicamente a Gillo porque Gillo ahora mismo tiene una responsabilidad muy importante esa responsabilidad que llevamos nosotros por más de 40 años ahora te toca a ti tú no has salido todavía el relevo no te desesperes porque mira si eres ya ídolo en tu tierra lo va a ser muy fácil allá afuera esto no es rapidez esto es resistencia wow muchísimas gracias muchísimas gracias el Canario sabes que el Canario a veces nos manda nuestro cocotazo pero yo yo soy yo soy de lo que de lo que entiende que cada cosa que es el Canario tiene su granito de arena para que el género siga siga para que se cuiden y que se mantenga con la misma calidad que se han tenido siempre así que muchísimas gracias gracias a Tito gracias a José Alberto el Canario gracias a Gillo a Gillo que han estado aquí con nosotros es el mismo golpe gracias a Gillo gracias a Gillo a Gillo a Gillo a Gillo a Gillo a Gillo a Gillo